Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. En el Gigante del Norte, la presencia del dúo romántico del Norte Potosí en el escenario gigante del Norte de Salta. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Con todo cariño para todos los pocuateños lindos, orgullosos. Mujer bonita y mamacía Cómo no más te deje ver Cómo no más te deje Mujer bonita y mamacía Cómo no más te deje Cómo no más te deje ¡Vamos! 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 Mujer bonita y mamacía